Bien, y a esta hora me acompaña Vladimir Berrío, el ex coordinador de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a estar hablando sobre esta fecha que falta por celebrar en nuestro país y en la independencia de Panamá, de España. Una fiesta que también va acompañada de la Fundación de los Bomberos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor Vladimir. Sí, muy buenas tardes. Muy honrado por estar con ustedes y a través de esta pantalla entrar al hogar y a las oficinas de tantas personas. Me disculpo por anticipado porque se va a escuchar un sonido de una alarma que no se ha podido controlar, pero seguiremos adelante. Nos acercamos a la fecha del 28 de noviembre en la que la Municipalidad de Panamá suscribió el acta de independencia por la cual rompimos los lazos que nos mantuvieron como colonia de España. Hay que recordar que España conquistó América. Al conquistar América, la única opción que había para dejar de ser españoles era la independencia. Y quiero recalcar la palabra independencia y no separación como están empezando a usar algunas personas que nos separamos de España. Nosotros nos independizamos porque fuimos conquistados en ese sentido. Es una fiesta y es una fecha memorable, inolvidable. A veces no se le da la importancia de relieve aquí en la capital. No sabemos en realidad los motivos. Se origina el 10 de noviembre de 1821 allá en la Villa de los Santos y el eco que tuvo otras poblaciones de las diferentes provincias que componen lo que nosotros llamamos cariñosamente el interior de la República. Así que, ¿qué podemos decir de esas fechas? Nos unimos como un pueblo, decidimos romper los lazos que nos mantenían como súbditos españoles, pero en lugar de ejercer como un país soberano, delegamos en el acta de independencia esa soberanía en el Estado Republicano de Colombia. Y ahí surge entonces el periodo llamado de unión a Colombia. A sus órdenes para la pregunta que desea hacer. Sí, señor Vladimir, porque decía yo en la introducción de la entrevista que esto también cae con esta fecha con la Fundación de los Bomberos, que vemos que también salen en estos días y salen días previos con ese desfile de antorcha como lo conocemos. Es correcto. Y qué cosa más hermosa, el Memérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, así llamado desde el año 2010 con su nueva ley orgánica, es un ejemplo de dedicación, abnegación para servir a la comunidad, es un estamento de conservación de la vida a órdenes del Estado. Ellos siempre ponen su vida en peligro y muchas veces hemos sabido de personas que resultan heridas y han fallecido, intentando mantener con vida a otra persona o proteger los bienes materiales que le rodean. En ese sentido, honrar honra en el paseo de las antorchas. Lo ideal sería, una vez que se tenga definida la hora y la fecha específica, poder estar en la calle, acuerparlos, aplaudirlos, agradecerles. Esa es una manera de acuerpar. Ellos lo sienten que en ese momento la sociedad los está respaldando y que los quiere, los admira y siempre los va a defender. Sin embargo, señor Vladimir, estamos viendo que todo lo estamos llevando hacia la importancia económica, que eso es importante para la reactivación económica del país. Vemos que ya no se celebran en las fechas que son, por ejemplo, el 28 de noviembre. La Chorrera va a celebrar su desfile o esta celebración el domingo 27 para que haya esa reactivación económica. Sin embargo, otros distritos en diferentes provincias, por ejemplo, Boquete dice que tendrá el 28 y así otras comunidades también van a estar realizándolo el día 28. ¿Esto es agradable, no es agradable o correcto, no es correcto realizarlo en la fecha que no corresponda? Nosotros no debemos olvidar, somos un país de tránsito, de comercio intenso. Puede ser que eso haga que la región interoceánica en la que nos encontramos nosotros, desde Colón a Panamá, tenga una mentalidad un poco diferente a las otras provincias y a las áreas donde no está la región interoceánica. Usted mismo lo ha dicho, es aquí a donde no se siente tanto eso. ¿Se enseñan las escuelas? Sí. ¿Hay murales? Sí. ¿Están los libros de texto? Sí. No obstante, de repente eso viene de casa. En la medida que los padres de familia no lleven a los niños desde que están chiquitos, de llevar de la mano a ver los desfiles, los chicos se acostumbran a que es un día de ir a la playa, de quedarse dormidos o de pagar un pasaje durante todo el año para irse a pasar afuera de Panamá a las fiestas patrias, cosa que también está bastante obvio. Se ofrece el descanso de fiestas patrias en otros países y ahí se va diluyendo entonces la figura del patriotismo. No obstante, podemos observar el día 8 de noviembre el distrito de Las Tablas invita a muchos colegios a desfilar allí. El día 10 de noviembre igual en la Villa de los Santos, el 28 sin falta también, 27, 28 en La Chorrera, este año inclusive también en Boquete. O sea, no es que sea perdido, sino que en la región interoceánica posiblemente le hace falta un poquito más de calor, meterle un poco más de entusiasmo y puede ser que la función que tienen los medios de comunicación social como ustedes, con oportunidades como esta, permitan que la comunidad escuche y se recuerde. Es que antes del 3 de noviembre fue el 28, aunque sea en años diferentes, en 1821, y sin eso no habríamos llegado al 3 de noviembre. Habría sido una historia muy diferente. Tenemos que estar agradecidos con los próceres de Poclé, de Los Santos, de todas partes de Panamá también, hacerle justicia, hablar de ellos, hacer especiales, documentales, reportajes en los periódicos. Y de esa manera entonces mantenemos la memoria latente, viva, enérgica, y tendríamos un patriotismo sano que no tendría tanto que estar influenciado por los bailemes económicos, las noticias internacionales o el aspecto meramente comercial. Sí, porque señor Vladimir, sí hemos visto que ahora se hacen un poco más de desfile. Sin embargo, también se debería reforzar un poco más, es en el tema de educación y conocimiento de nuestra historia. Más que salir a ver los desfiles, que debemos aplaudirlos y apoyarlos, también reforzar los conocimientos de nuestros estudiantes. Efectivamente, eso ya sería una labor de meterle un poquito más el hombro a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas personas que tal vez ya pasan de los 50 años recordarán que las enseñanzas de sus maestras y maestros en la escuela primaria permanecen en el recuerdo, frescas, tal vez, porque la metodología que se empleaba era distinta. Ahora tal vez sea un poco racional, aparentemente, que es lo óptimo, pero se va de un lado la parte de la anécdota, de los sentimientos, la parte emotiva. No hay un patriotismo sin sentimientos, obviamente. No es lo mismo tener, como yo puedo tener en este momento, una banderita y andarla moviendo por todas partes, si en un momento dado yo no sé para qué lo estoy haciendo. En ese sentido, la parte funcional es importante, saber qué es lo que estamos haciendo. Y vuelvo y repito, si se nos pudiera explicar con calma, así como en su momento explicamos cómo son los símbolos, sus usos, sus restricciones, qué significan, qué pasó el 10 de noviembre, qué pasó el 28 de noviembre, cuándo se unió a ver aguas, etcétera, etcétera, tendríamos un paisaje emocionante, dado que la historia de Panamá en realidad es muy bonita, es intensa, pero si no se sabe contar de la manera más apropiada, si no se sabe hacer ese recuento concatenado cronológicamente, sustentado, no con cuentos de la abuela, sino sustentado en hechos reales, en documentos que se pueden consultar, la cosa se pone un poco difícil, y no es confundir historia con novela historiada, son dos cosas muy diferentes, y nunca se debe preferir una novela a un texto histórico reputado y que está sustentado. Señor Vladimir, un gusto haber conversado con usted en este corto tiempo, agradable también esos consejos que nos da y todos esos conocimientos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre a la orden, que lo pasen muy bien.